¿Qué tal? Saludos. Pues hoy es el primer día que Italia está completamente aislada. Todo un país, 60 millones de personas a las que se pone en cuarentena. El gobierno ha ordenado que la gente no salga de sus casas, si no es con un motivo muy justificado. Y de hecho todos los ciudadanos que quieran hacerlo deben salir con un documento firmado por ellos mismos en el que se acredite los motivos para hacerlo, para salir de sus casas. Se aceptan, por ejemplo, razones laborales o sanitarias. De hecho, hace unos minutos la policía ha venido hasta aquí para pedirnos ese documento. Italia no ha cerrado sus fronteras, no ha cerrado sus aeropuertos, aunque otros países ya lo están haciendo por ella. Es decir, cada vez son más los países que están cancelando sus vuelos con Italia. Como por ejemplo España, que ha determinado que el espacio aéreo entre ambos países quede cerrado. Las restricciones son muchísimas. Por ejemplo, están cerrados los museos, teatros, cines. Hoy, por ejemplo, la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro han anunciado que también cierran los bares. Están abiertos solo hasta las 6 de la tarde y siempre que se garantice una distancia de seguridad de un mínimo de un metro. Y las tiendas, las tiendas sí que están abiertas para que la gente pueda hacer acopio de los bienes más básicos. Hoy se han visto imágenes de gente acudiendo a los supermercados para llevarse todo lo que pueda, aunque el gobierno ha insistido en que las tiendas de alimentos continuarán abiertas. Todas estas son las últimas medidas para intentar contener una epidemia que sigue avanzando sin control y a la que los expertos no ven cuando llegará el pico de contagios. Los expertos sanitarios temían, además, que con todos estos contagios se colapse el sistema de sanidad, el sistema sanitario, y por eso se aplican todas estas medidas de aislamiento. Informo desde Roma, Ismael Monzón para Econews.